¿Qué pasa con Carlos Ugalde? Con un triste papel, echando por la borda todo el capital político que una institución tan importante como el IFE había acumulado, todo el mundo pensaba que el IFE haría una elección creíble, confiable, no fue así. Tratamos de decir qué fue lo determinante para ganar, caemos en qué fue todo, ese es el asunto. La existencia de dos partidos nuevos puede haber sido la diferencia. A final de cuentas, cuando tienes, fíjate nada más a qué nivel es la diferencia. Una persona que hubiera cambiado su voto en cada casilla del país, tuviéramos otro ganador. Primero porque el 86% de los recursos los capta el gobierno central y los reparte, así ganaron estas elecciones. Ganaron, así compraron estas elecciones, repartiendo además excedentes petroleros a los gobiernos del Estado que cedían 17. De los 17 gobernadores del PRI, 13 se pusieron en las órdenes del PAN, uno por uno. Esto lo he visto con los dirigentes del PRI y lo reconoce. ¿Cómo? Comprándolos, ¿sí? Lo que hicieron en Oaxaca, desestabilizándolos. Fue una cortela esta elección. Espero que la opinión pública internacional no esté creyendo que esta elección fue legítima en México. Espero que no los hayan engañado. Es una opción absolutamente corrupta. La sala pone otro resultado, ¿sí? En el cual también ya una de las actas que se traen al trife acá arriba a la Ciudad de México ya viene ya falsificada, cambiando los votos de la casilla 41, 49. En vez de darmos los 179 votos que teníamos, ya nomás le ponen 79 votos. Lo están quitando ya el resto de votos, ¿sí? Entonces ahí se demuestra que hay un fraude, luego, luego. Se han demostrado un fraude que hay ahí en esa casilla. Por eso es la conformidad que nosotros tenemos. Y no es únicamente esa casilla. Hay más casilla. Lo que pasa es que los compañeros no han llegado para traer las demás pruebas que hay que traer aquí a este lugar. Hay 23 boletas de más. ¿Por qué? Porque se reciben 383 boletas. Vamos a ver los números, los restos que quieran. Digamos que se recibieron 300 boletas. A la hora de que se suman los votos hay 200 votos. Y no hay 100 boletas sobrantes, sino que hay 113 boletas sobrantes, 120 boletas sobrantes, 130 boletas sobrantes. Entonces uno se pregunta si se recibieron 300 boletas en día de la elección, ¿cómo es que los votos que están adentro de la urna y las boletas que sobran nos dan números mayores que las boletas que se recibieron? Es decir, es imposible que esto ocurra si las elecciones fueron limpias. De tal manera que al final de la jornada se cuenta el número de ciudadanos que votaron y eso se compara con las boletas que salen de las urnas. En esta acta, por ejemplo, hay 210 ciudadanos que votaron y hay 232 boletas que salen de la urna. De tal manera que yo dices, bueno, ¿de dónde salieron 22 boletas de la urna si solamente votaron 210 ciudadanos? Bueno, esto ocurría en el 60% de las actas electorales del país. Y es lamentable, hemos encontrado irregulares muy graves, hay que recordarlo. Fueron 130 mil casillas y en 72 mil hay errores aritméticos. Esto es o votos de más o votos de menos. ¿Qué quiero decir con esto? Van 300 a votar y aparecen 400 votos en la urna. No puede ser. O les entregan 300 boletas y aparecen 400 boletas en la urna. No puede ser. Entonces es el sistema electoral que es muy insuficiente, que luego se corrompe con México. Y se usa la autonomía electoral como una especie de disfraz o de biombo para ocultar un fraude de Estado que hizo Fox mucho peor que el que hizo ningún, nunca, el PRI a nivel nacional. Eso lo pruebo. Como profesor y como expresidente del PRI. Es el fraude electoral más grande a nivel nacional en cuanto al proceso fue distorsionado. Mira, conozco un poco los trabajos estos de los que si hay un algoritmo. Si a mí me preguntas de si se pudiera hacer fraude, yo creo que sí se pudiera hacer fraude. No?